Liquid fuel main engines now throttling back to 72% of rated performance going into the bucket, reducing the stress... Bienvenida, bienvenido a e-commerce live, el Bradfather más duro, el primer evento profesional de e-commerce emitido en formato live shopping en España. Bueno, esto es un privilegio que tenemos, ¿no? Y es que desde Product Hacker y con Multiplica y con OnLive, queríamos innovar y aprovechar que el live shopping permite combinar contenidos didácticos con entretenimiento y nos permite tener un mejor engagement con la audiencia, así como mejorar nuestras ventas, las conversiones de nuestro e-commerce de una manera diferente y de una manera divertida. Estamos emitiendo este evento gracias a la tecnología de OnLive, onlive.site, es su sitio web, en el estudio de live streaming shopping de la consultora digital Multiplica. Y nos acompañan hoy unos buenos amigos de e-commerce, expertos de plataformas y de algún merchant que tenemos hoy de invitados, ¿no? Entonces, bueno, gracias a todos los que estáis aquí, a los que nos habéis ayudado a preparar este evento y a los que nos estáis viendo en pantalla por hacer lo posible. No te olvides de participar, estate atento, estate atenta, porque se vienen cositas muy chulas, cositas que nunca se han vivido en este tipo de eventos profesionales. Te recuerdo que ahí arriba en tu pantalla tres puntitos en los que debes darle para registrarte, porque no podrás participar de las preguntas que vamos a ir sacando y los sorteos que vamos a ir haciendo en el evento. Si no te registras, así que venga, vamos corriendo todos a registrarnos. Yo lo acabo de hacer, estoy aquí con mi móvil y es súper, porque bueno, que sepáis que esto es en directo. Y le acabo de dar y estoy aquí viéndome desde el móvil. Vamos a estar sorteando pues tazas, vamos a estar sorteando libros, libros de Growth, tazas de Product Hacker, libros de Psycho Growth, entre los ganadores. Habrán, en cada pregunta habrán dos ganadores y también tendremos pues descargables que van a compartir con nosotros, van a compartir con todos vosotros los ponentes que van a estar aquí conmigo y vamos a estar dando diferentes premios. Así que apuntaros, apuntaros. Entre todos los participantes vamos a sortear también cupones con el 50% de descuento en nuestra escuela digital Product Hacker Go sobre Growth. Así que si no ganas nada ahora, pues quizás mañana te ibas una sorpresa. Y además durante cada charla nuestros invitados han traído regalitos. Han traído CTAs descargables, han traído cupones de descuentos y yo de vosotros no me alejaría de la pantalla ni un solo minuto y estaría aquí pendiente en este rato que vamos a estar aquí juntos para divertirnos, pasarlo bien y hablar sobre todo de la temática central de este evento que es el Black Friday más duro. Así que lanzar preguntas también ahí en el chat para cada uno de los ponentes, lanzarnos las preguntas que queráis y vamos a intentar ir contestándolas todas. Si no podemos ahora, las contestaremos después. Pero queremos vivir una experiencia diferente en evento y queremos interactuar en directo con vosotros. Vamos al tema central de este evento, que es el Black Friday. El Black Friday ha pasado de ser una herramienta muy potente de ventas a convertirse en una gran pesadilla para muchos e-commerce. ¿Por qué? Pues primero porque se concentran tanto las ventas en una época del año, una época tan reducida del año que complica la predictibilidad del negocio y deja muy poco espacio de maniobra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la cagas, si va mal el Black Friday, pues muchos e-commerce ponen en juego gran parte de la facturación de las ventas del año. Hay datos de algunos e-commerce que comentan que por lo menos entre un 20, un 30, un 40% de la facturación anual ha sido en la campaña del Black Friday. Y otro gran problema son, muy conocidos por todos, los costes de captación. Se han aumentado, están por las nubes, son costes altísimos, parece que los únicos que ganan dinero al final son las plataformas de publicidad que todos conocemos. ¡Gracias!